Me presento, soy Aina López Cádiz, somos gente de Guajó y vamos a preguntar cómo llevamos el verano. ¿Cómo llevo el verano? Perfecto, he estado aquí un poquito aburrido, pero ahí llevamos toda la cuarentena. Yo lo llevo muy bien, igual que mi amigo, aburrido, pero bueno, aquí nos apañamos como sea. Yo he estado unos días en el chalet mío de Lora, he ido un día a la playa y me vení para acá. La verdad es que se está aquí todo aburrido. Yo bien, como han dicho, un poco aburrido. Como han dicho, aburrido y en la piscina, porque... Pues me he aburrido yendo a las piscinas públicas que han abierto ahora y bueno, aburrido. Yo lo llevo bien, porque no me aburro, estoy por ahí por las mañanas, me baño en la piscina que tengo. Muchas veces voy a la piscina de Lora o de Tucina o algo y pues nada, aburrido también, con la calor. Yo un poquito aburrido, pero esta semana he estado en un chalet y en la playa, de vacaciones. Pues yo también muy aburrido, pero bueno. Yo también he ido a mi piscina, he ido a mi piscina, porque he estado aquí la nada de poder ir un día, un día sí, otro no. Entonces, pues me tiene que aguantar toda la calor. Pues nada, pues aquí me decimos que nada, que estábamos aburrido la gente de Guadalajos y que tienen que ir aquí a una piscina para bañarnos. Que si no, con la calor, para gente que no tenga piscina, madre mía lo que están pasando nada más con el aire. Y pues, aburrido, como hemos dicho todos, entre el confinamiento y la calor que hace, apenas ya salimos y estamos aquí con los amigos jugando como podemos. Tenemos que ir a otro bañando en piscina. Lo bueno que tenemos, que ahora por aquí alrededor han abierto algunas piscinas y yo algunas veces voy los fines de semana. Como han dicho, tenemos que ir a algunos sitios para ir a la piscina, pero nada, estamos bien. Pues yo y también aquí con la cuarentena, ahora otra vez hemos volvido a ponernos las mascarillas y ya estoy agobiado, a oficiar aquí, a oficiar todo el mundo. Yo llevo un poquito más porque cuando jugamos con nuestros amigos podemos salir y tal, entonces tenemos que jugar a una distancia y con eso no me divierto muy bien, porque hacemos lo que podemos. Cuando el parque público de aquí de Guadalajos estaba cerrado, pues la verdad que nos aburriamos mucho todos los niños y con lo que teníamos en la casa, consolas, chables, piscinas, pues con eso nos entreteníamos. Y pues nada, yo le quiero mandar un beso a mi madre y a mi padre, que los quiero mucho y nada, que hace mucha calor y que un beso para todos los de Guadalajos y eso. Yo le doy un beso a mi familia y espero que estéis viendo este vídeo. Bueno, un besito a todos. Yo mando un saludo a toda mi familia de Barcelona, que lo están pasando muy mal. Yo le doy a toda mi familia, a la que más unida tengo, a mi abuela, a mis hermanos y a mis padres. Un beso muy grande para mis padres, mi hermana y mi perro y mi familia. Y yo también le quiero mandar besos a gente de Lepe, que son mi familia, que ahí vive mi madre y que muchos besos. Yo a todos los de Carmona y de Guadalajos, que bueno. Y le quiero mandar un saludo también a mi padre y a mi familia. Bueno, yo me despido mandándole un beso fuerte a toda mi familia. Igualmente. Y que no aflojes con la cuarentena ni nada, sigue para adelante, como hacemos todo el mundo. Mucha fuerza para la gente de Guadalajos. ¡Adiós! Yo le mando un saludo a mi primo Rafael, porque también lo estará pasando mal, porque aquí tiene a toda su familia. Y se fue llorando. Y no tendrá que pasar mal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!